Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Días pasados fue lanzado el programa de pasantías por el diputado Abelino Zurro y ahora Paso, Madero, Guanaco y Chiclana también se suman a este programa. Recordemos que la iniciativa está destinada a todas las localidades del partido en las que los estudiantes del último año de las escuelas secundarias tendrán una aproximación al campo profesional, concurriendo durante una semana a empresas y entidades de nuestro partido. El financiamiento que gestionó el diputado Zurro en la Cámara de Diputados incluirá transporte y seguro para todos. Sandra Díaz, directora de la Escuela Secundaria Nº 9 de Juan José Paso y Cecilia González, directora de la Escuela Secundaria Nº 11 de Guanaco, destacaron la participación en este programa y manifestaban lo siguiente. Me parece magnífico además, teniendo en cuenta que vivimos en una comunidad pequeña y que no todos tienen la posibilidad de estudiar o todavía no tienen decidido qué es lo que van a hacer. Así que, bueno, me parece bárbaro y es ampliarles un poco a los chicos la posibilidad laboral o no. Quizás ellos van a estudiar, ya tienen claro qué va a ser, pero me parece muy importante para los chicos. Además, tener la posibilidad de estar en un lugar que nunca estuvieron, conocer ya sea un banco o una empresa, es una oportunidad muy importante y muy interesante para los chicos. La verdad que es algo que uno hace mucho tiempo, los que trabajamos en docencia, queríamos tener. Que los alumnos puedan vivir la experiencia en el lugar que elijan, porque ahora tienen la posibilidad de elegir. Esto realmente es positivo. Así que, súper, súper. Los chicos están muy entusiasmados. Las localidades es más difícil, porque para cada cosa que intentamos hacer hay que viajar, lo cual implica que hay que contratar transporte, las autorizaciones. Parecen una pavada, pero ingieren mucho tiempo. Entonces, cuando vos es mínimo lo que tenés que hacer, te genera emoción. El beneficio, la verdad, que es muy importante. Por ahí, ¿quién dice que se puedan definir? Por lo que quieran seguir estudiando o quieran trabajar. Por eso, por ahí también es una herramienta como muy importante.